Este lunes, en Zuleija. Voy a matar a Junkar Yaman. Era como mi padre, como lo pudo hacer. Yo seré quien acabe con su vida. ¿Dónde está Zuleija? En la mansión. Ahora acabaré con usted. Le quitaré la vida. ¡Zuleija! Este lunes, Zuleija. Atrapada por una mentira. Junkar no lo delató. Sermin fue quien se lo dijo. A las 6 y 45 de la tarde por Telefe. ¡Suscríbete al canal!